Argo la traila el cubano Iba a cumplir compromisos De Atlanta hasta Houston, Texas Catorce horas de camino Hay que topar lo que sea Les decía el señor Carrillo Contra Cuadra Carolina En jugar se fue el primero La sorpresa abre la tarde Cristo Rey venía con vuelo Para cerrar cuatro arriba Gano el Cholo al Rey Misterio Van y vienen de regreso Pa' toparle a tres amigos La gente que daba contra Decían ahora no será lo mismo El cubano hacia el trabajo Trae un excelente cuido Se sentía que hay respeto Pues les pedían partido Otra vez pegó primero Bien plantado Alex Carrillo Cerró el cerrucho la puerta Y le esclavó ese clavito Y otra hazaña del amigo Márquez Y sigue siendo historia Es el tierro de la escuelita ¡Puro Cristo Rey! ¡Ey, ja! ¡Ey, ja! En Clivelán aterrizan Con sus aviones de nuevo Ahora le tocaba el turno A la cuadra los piedreros La triste muy tempranito Les ganó en los tres añeros Quiero faja y quiero luz Y se escuchaba entre la gente Una pérdida Cristo Rey No fue el día del hidalguense De sied y prendan turbinas Nos vamos a la siguiente Caritas en el Popeye Que no conocía derrotas Carrillo en el trompa y récord Caliente estaba la cosa Para correr cuatrocientas Se les llegaba la hora Carreron de punta a punta El trompe el que se la lleva Márquez y Jessy Espinosa Pone, dile, sobra cuerda Más de pajita les damos Si hay orillas se dan la vuelta No, 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 no Gracias por ver el video